El gobierno distrital, la personería, la defensoría, fiscalía y autoridades del distrito llevaron a cabo el primer Consejo de Seguridad del año 2022 debido al incremento de los homicidios reportados en el puerto petrolero en el mes de enero. El secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, da a conocer las decisiones tomadas en la mesa. Bueno, hemos concluido este Consejo de Seguridad precisamente para evaluar la situación de los últimos días en cuanto a afectación en la vida de las personas y algunos hurtos también que se vienen presentando de manera reiterativa. Hemos escuchado de los comandantes precisamente el informe de cuál ha sido el acontecer de estos hechos que están afectando por supuesto la seguridad ciudadana en el distrito. La conclusión es el compromiso decidido, el trabajo articulado a las diferentes entes, incluyendo por supuesto la administración distrital en el compromiso de poder realmente generarle la tranquilidad a los ciudadanos en Barranca de Almeja. El coronel Alexander Sánchez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, ha hecho un análisis de los cuatro homicidios presentados en Barranca Bermeja. Bueno, en el Consejo de Seguridad se ha hecho una revisión a lo corrido del mes de enero de 2022, donde obviamente se hace un análisis especial al tema de los homicidios que se han presentado en el distrito petrolero. De los cuatro casos que se han presentado se tiene un homicidio esclarecido, hay uno que se encuentra muy adelantado y hay dos que están en investigación. Igualmente las autoridades llevaron a cabo un balance de los hechos presentados en el año anterior en temas de seguridad ciudadana. Muestra una reducción en hurta residencia, en hurto a comercio, en hurto a personas y presenta reducción en hurto a automotores y a motocicletas. Entonces, con relación a las riñas y a las lesiones personales, sí presenta un aumento con relación a esta situación de dos casos y que definitivamente, aunque nos brinda un parte de tranquilidad, nos lleva también en el tema de homicidio a generar nuevas estrategias. En los próximos días se reforzará con el Ejército Nacional, la Policía para realizar más control en las zonas rojas, avanzar en los procesos de policía judicial para que el esclarecimiento de los hechos delictivos que permitan la judicialización de los responsables y apoyar la red de informantes como un aliado estratégico de la lucha contra la delincuencia en el distrito. Fueron las acciones solicitadas y concertadas con los entes responsables de la seguridad y la convivencia en la ciudad.